Mi nuevo libro, Una hermana normal y un viaje inesperado, ya está disponible en todas las librerías de Argentina. No te lo pierdas. ¡Ay, qué bella que estoy el día de hoy! No puede ser, voy a tener mi cita con Raúl, que estoy esperando hace un montón de tiempo. ¡Ay, bueno, 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 Rita! Basta de prepararse, basta, que ya estás súper lista y estás muy bella para encontrarte con Raúl. ¡Ay, qué alegría! Estoy preparándose hace como un día y medio que me estoy poniendo mascarillas, los ruleros nuevos. ¡Ay, es que Raúl me tiene que ver más bella que nunca, no puede ser! ¡Ay, acá está Raúl! ¡Qué temprano que llega! ¡Raúl, qué temprano que se te hizo hoy! ¡Hola, Rita! ¿Qué le pasó a tu auto, Raúl? Creo que se descompuso el auto. ¡Ay, no puede ser! ¡Justo ahora! Bueno, no pasa nada. Voy a probar a ver si arranca. Bueno, bueno, te espero acá, Raúl. ¡Ay, por favor, este auto! ¡Empuja un poco, Rita! ¿Cómo que empuje, Raúl? ¿Cómo que empuje? Es que no, me voy a suciar toda si empujo tu auto sucio. Dale, Rita, que ya llegamos. Ok, está bien, listo. No puedo empujar más, Raúl. ¡Ay, ya está todo saliendo mal desde un principio! ¡Ahí está, Rita! ¡Ahí arrancó! ¡Dale, súbito y rápido! Bueno, acá estoy, Raúl. ¡Ay, qué lento que va tu auto! ¡Es de la prehistoria! ¡Ay, Raúl! ¿Cómo estás? ¡Qué bello que estás el día de hoy! ¿Se ve que cambiaste los lentes? Muchas gracias, Rita. Vos también estás muy bella, con ese pelo largo que tenés. ¿Pero qué? ¡Raúl, no ves nada! Tengo mis ruleros nuevos. ¿Cómo que pelo largo? Y esa remera roja que tenés puesta está muy linda. ¡Pero si mi remera es negra! ¿Qué estás viendo, Raúl? ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Ni para halagar me servís! ¡Ah! Bueno, ay... Rita, decime cómo estacionar, que no veo mucho. ¡No, no! ¡Sí, no, Raúl! Bueno, ahí estás un poquito mejor. ¡Ay, no! ¡Ah, bueno! ¡Ahí está! ¡Raúl! Eh, sí, sí, ahí estás. Quedate tranquilo, querido. Bueno, hagamos una cosa. Me... Eh... Nos sentamos acá, que está muy lindo el día. Bueno, Rita, te traje el restaurante más caro de la ciudad. Espero que te guste. ¿Pero qué mentiroso que sos? Este es el más barato de toda la ciudad, Raúl. Bueno, es lo mismo, es parecido. Ah, bueno, está bien. Bueno, querido, yo voy a comprar algo para comer. ¿Vos qué querés que te pida? Yo quiero una milanesa. Ajá. Dejame pensar. Bueno, mientras tanto voy a buscar mi pedido, querido. Ya vengo, quedate ahí, ¿sabes? ¡Ay, no puede ser! Este es Raúl. Encima que me hace empujar su auto, todo lleno de humo. Miren cómo lo estaciona. Está cada día peor. Ay, bueno. Hola. ¿Hola, Rita? ¿Hay alguien para pedir? Hola, Rita. Eh, ¿Susy? ¿Susy? ¿Qué estás haciendo acá, Susy? ¿Cómo que estoy haciendo acá? Si yo vengo a almorzar acá todos los días, casi. Ah, mira qué bueno, Susy. Bueno, estoy esperando que me atiendan. No tengo tiempo, discúlpame. Hola. ¿Alguien me atiende? Se fue a comer en la camarera. ¡Ay, no! ¿Cómo que se fue a comer? Y el camarero también, así que solo quedamos nosotras. Ah, bueno. Me voy a tener que pedir algo yo. Discúlpame, Susy. No tengo tiempo para hablar con vos. Tengo cosas mucho más importantes que hacer. Hasta luego. ¿Cómo qué? ¿Cómo, cómo qué? ¿Qué te pensas? ¿Que mi vida no es interesante? ¿Que lo único interesante es hablar con vos, vieja chismosa? Obvio. No, 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 no. Dejá de creerte interesante porque no lo sos. Vieja de pelo bajoso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué malhumorada, Rita! Esta vieja me saca, me saca de quicio. No puede ser mi peor enemiga. Me vine a encontrar. No, 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 no. ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, Raúl. Así que no te veía. ¿Cómo estás? Eh, Susi, discúlpame. ¡Qué linda te queda esa remera con flores y ese pelo bien largo y lacio! ¡Discúlpame, Raúl! ¿Y a mí? Y esos zapatos blancos que tenés. ¡Rita, en serio! ¡Raúl! ¿Rita te pusiste la misma camiseta que yo? No, 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 no. Discúlpame, pero vos te pusiste la misma remera que yo. Porque siempre quisiste parecerte a Rita porque Rita es lo más. Tengo una idea. ¿Por qué no pedimos algo para comer y comemos los tres juntos? ¡No, Raúl! Parece buena idea. Raúl, era una cita nuestra. ¿Cómo vas a invitar a esta vieja chismosa? Pero si la Susi es la más buena del mundo. Eh, Raúl. Exacto, soy la más buena del mundo. Raúl, vení un segundito, por favor, te lo pido. Vos quedate ahí. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa, Susi? ¡Eh, ¿cómo que es Susi? ¡Soy la Rita! Hola, escuchame una cosa. ¿Cómo puede ser que a mí me decís que me halagás que el pelo largo hermoso, que mi remera roja y a la Susi sí la identificás tal cual está? Bueno, es que no veo bien, Rita. ¿Hay algo que yo no sepa? Soy un viejo. Sí, ya me di cuenta que sos un viejo. Viejo baboso. ¡Ah! No puede ser. Me voy a sentar a comer acá. ¡Ay! Susi, te podés ir a tu casa ya, ¿no? Esta era nuestra cita con Raúl. Susi, ¿qué querés comer? No, pero... Pero yo ya tengo un platito, tranquilo. Eh, discúlpame, pero este es mi plato. No, este es mío. Este es mío. Este es mío, me lo traje adentro. Pero, pero, pero... Raúl, eh, discúlpame. ¿Cómo puede ser que yo me tuve que ir a buscar mi comida, pero a la vieja esta sí se la traes? Que no me la trajo él, que me la traje yo de adentro. Que se la trajo ella, ¿no? Es que ya está bien. Pero si es una sorda, Rita. No, 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 no me traten de loca, eh. No, di que es sorda, no loca. Ves, seguí siendo sorda. Rita, vení un segundo. ¿Qué te pasa, Raúl? Estoy muerto acá con vos. Raúl, Raúl, tranquilo, Raúl. Hagamos una cosa. ¡Dejá de petarte! Rosa, tenés mi teléfono, así que llámame. Bueno, está bien, Susi. Ah, yo no lo puedo creer. ¿Qué manera de arruinar la cita, eh, Raúl? Ahora te das cuenta, Rita. Estoy. Te volviste loca. ¿Cómo que loca? Estuve dos días preparándome. Entré la mascarilla de aguacate y que los ruleros nuevos y vos no me mirás. Y pero viene la vieja esta chismosa y ¡ja! ¡Qué linda que te ve, Susi, ¿no? No puede ser, arruinaste nuestra cita, Raúl. Pero si yo lo dije, qué linda Susi, ni le traje y plato. Estás loca, Rita, estás loca. Yo no estoy loca, Raúl. Yo sé muy bien lo que vi. Te digo, algo arruinaste nuestra cita. Vas a tener que jugártela bastante si quieres salir con Rita. Hasta luego. Rita, pará, pará. No te vayas, que te quiero decir algo. Te quiero pedir un último favor antes que te vayas por última vez. ¿Qué querés, Raúl? Me ayudás a empujar el auto, que si no, no arranca. Encima me venís a pedir eso, pero andate a patín, viejo de porquería. Rata inmunda. Ya no lo puedo creer. Ya no lo puedo creer. Rita se siente más desolada que nunca. No puede ser. Raúl me quiso cambiar por la Susi. No, 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 no. Yo creo que tal vez exagere un poco. Esto debe ser un malentendido. Yo no creo que Raúl me vaya a cambiar por la Susi porque, ja, ¿quién cambiaría a Rita? Que es la mejor de todas. Dos horas después. Ay, estoy hace horas. Acá la maca sentada pensando y creo que me pasé un poco con Raúl. No creo que fui demasiado celosa. Es que me molestó tanto. Estuve tantas horas preparándome y poniéndome bella y ni siquiera me prestó atención. Creo que debería pedirle una disculpa. Estuve muy dura con Raúl. Ay, sí. La verdad que creo que tengo que ir a su casa porque... Ah, oh, oh. ¿Y eso? ¿Es el auto de Raúl? Ay, seguramente fue a comprar helado y se dirige a mi casa. Porque seguramente él también se dio cuenta que actuó mal y quiere pedirme disculpas. Ay, este Raúl siempre es tan considerado. Ay, bueno, voy a ir y lo voy a sorprender. Le voy a decir, Raúl, no hace falta que compres helado en mi casa. Tengo mucha tarta de manzana para los dos. A ver. Ah, Ra... Raúl. ¿Qué gusto de helado más feo, Raúl, que te elegiste? Bueno, es que no veo nada, entendeme. ¿Qué? Pero más feo no existe ese gusto de helado, Raúl, de verdad. ¿Qué puede ser? Bueno, yo conozco un helado más feo que este, pero no te voy a decir. Es de alguien que yo conozco que usa ruleros. ¿Qué? ¿Están hablando de mí? No puede ser. ¿Están en una de las que gustan mi helado? No, no, es otra persona, Susy. Vamos a casa. ¿Qué? Están en una cita. Sí, se van de mi casa, Raúl, por favor. Pepe, perdón. ¿Eh? Rita. Perdón, Raúl. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Vos qué estás haciendo acá? Pensé que ibas a comprar helado para llevar a mi casa. Y es lo que iba a hacer. Iba a dejar a la Susy en su casa e iba a ir para tu casa con mucho helado. Ajá, ¿y dónde está el helado? Eh, Neboicillo. Casi, claro. ¿Y vos te pensás que nací ayer? Nací hace como 120 años. ¿Qué te pensás? ¿Que soy tonta? Yo no lo puedo creer. Primero, Susy, venís y te burlas de mí. Después arruinás mi cita. Y ahora me robás a mi pareja directamente. No solo arruinaste mi cita. Pero Rita, 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 si me lo acabo de cruzar en la heladería. Si esto no era una cita. No, Raúl, ¿no era una cita? No, no era una cita. Pero bueno, vamos, Susy. ¿Cómo que? Sí, llévame a mi casa, por favor. Pero ¿cómo que? ¿No era que no era una cita? No era que no era una cita. ¡Sin auto! ¡Ay, encima se largó a llover! Este es el peor día de mi vida. Me deja, me voy sola. Bueno, auto es una castaña. No soy la única que lo está pasando mal, aunque sea. ¡Hasta la única que lo está pasando mal, aunque sea.